Y si el te falla baby, mira quien esta para ti Christopher es su king, sabes que no fallo baby Y si creiste que era el mejor, ahora te das cuenta de su amor El latino te valoro y sabes que soy yo para ti Y el no sabe que soy yo para robarte y demostrarte Todo lo que el no supo darte, me importa un carajo si viene a reclamarme Dile donde puede encontrarme, tus amigas saben quien soy yo Dicen que se ve mejor, no compares al cabrón de tu novio Voy a hacer que pierdas la tensión y ponerte en tensión Baby vamos a mi dimensión Y tu dices que el a ti te quiere Yo te digo que ya no Y si el te falla baby, mira quien esta para ti Christopher es su king, sabes que no fallo baby Y si creiste que era el mejor, ahora te das cuenta de su amor El latino te valoro y sabes que soy yo para ti Yo te siento mal, solo de pensar en que el se comporta contigo así Baby sabes que soy para ti, el pasado déjalo atrás Sin mas que decir no hay vuelta nena, tu no te quieres ir a que estas en paz Deseale suerte, que ya no vuelva a verte Que ahora soy yo quien tú tienes en mente Que ahora soy yo quien tú tienes en mente Christopher Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Así es la vida Oye, it's me Yeah, yeah Yo 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 Christopher Oye Tu karma Plex 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 Plex